¡Va a resolver un tremendo caso! Muy buenas, secretario. Secretario, ¿qué fue el que puso eso ahí para que yo tropezara? El mozo. El mozo, póngale 10 pesos de multa. Sí, señor. ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo está de su quebrantada salud? Oh, oye, estoy malísimamente mal. Estoy sintiendo síntomas de tasmo. Tiene usted principios de teta, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Anoche me di un baño demasiado caliente y al salir al cine, óigame, sentí que se me trancaban las quijadas. ¿Así empieza precisamente? Yo ya no puedo mover las quijadas de arriba, ¿qué le parece? ¿Cómo dijo, señor juez? Que no puedo mover las quijadas de arriba. La de abajo sí, perfectamente, ¿eh? Pero, señor juez, ¿quién le dijo a usted que las quijadas de arriba tienen movimiento? Ah, pero me lo va a discutir eso a mí también. No se lo discuto, se lo aseguro, señor juez. Mire, solamente hay una especie de mono casi desaparecida allá, que es la única que mueve la quijada de arriba. Póngase cien pesos de multa, por pensar que el señor juez desciende de simios. Y hágame el favor de decirme qué caso tenemos para hoy. Al momento, señor juez. Que no me haga hablar mucho, ¿no ve que estoy apónico? Sí, señor juez. A bueno. Tres patines que acusa a cuatro personas de haberse confabulado para estafarle diez mil pesos que se había ganado en la lotería. Llame a lo complicado en ese lotericidio. Enseguida, señor juez. ¡Felicia Motoneta! Aquí estoy, señor juez. Siga llamando. ¡Julieta Sancoronte! ¡Felicia Motoneta! Siga llamando. ¡Bolito Abril y Mayo! ¡Profecíen que sea pronto, señor juez! Va a ser pronto, va a ser pronto. Ponga la venta en su multa para que sea pronto. Y siga llamando. ¡Patagonio Tucumán y Mandoneón! ¡A la voz bien! ¡Primera! Soy como soy, lo repito, un ejemplo de honradez. Si esto que digo es un mito, soy igual que el señor juez. ¡Secretario! ¡Pongale! ¡Pongale, sí! ¡Pongale lo que usted le dé la gana, que usted le tiene ganas! ¡Trescientos pesos de multa! ¡Sí! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Se me quema la habitación y no pierdo nada, todo lo traigo arriba. Venga acá, es usted el que acusa, ¿verdad? Sí, sí, acuso yo a esas cuatro personas por haberme estafado con premeditación, alevosía y ensañamiento. Óyame, a mí se me hace raro semejante cosa. ¿Se le hace raro? Sí, señor. Pues ahí donde usted lo ve son cuatro pájaros de cuenta, para que lo sepan. Por eso mismo, porque es muy raro que los pájaros le tiren a la escopeta. Pues le tiraron, por mi madre que le tiraron. Y tú tienes que hacer justicia, chicos, para acabar de una vez con esta clase de forrajidos, chicos. No, no, forajidos. Forrajidos. Forrajidos. Usted quiere decir forrajidos, fascinerosos. No, no, yo quiero decir forrajidos, alimentados con forrajes. Pero venga, que hace un momento usted le llamó pájaros de cuenta. Sí. Y los pájaros no comen forrajes. ¿Verdad, chico? Que los pájaros comen a pirtes. ¿Qué? Los pájaros comen a pirtes. No, no, al piste. Sí, sí. Al piste. Patagonio. Eh, secretaria, secretaria. Ponga la venta, empezó la multa Patagonio, por el niño. Sí, viejo, pero... Aún hable, hable, hable. Está bien. Señor comisario, yo le juro, por el muro del Malescon, de la avenida Costa Inglaterra, de Buenos Aires, que todo fue motivado por el corazón sensible y humanitario de ese hombre que está ahí, que se llama Tres Patines, pero que no hubo ni estafa ni engaño. Eso sí. Y usted, Felicia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo digo lo mismo que eso, señores, porque el corazón del Tres Patines, señor juez, lo hace y es grandísimo así, para aliviar todas las necesidades. Muy bien, muy bien. Y usted, Julieta, tiene que decir algo. Ay, ¿qué voy a decir yo, señor juez? Que no sea para elogiar el buen corazón de este hombre, que se desvive para servirle al que en verdad lo necesita. Qué ternura, qué cosa más linda. ¿Qué le parece? Señor juez, ¿puedo pedir un aplauso para que no pueda pedir nada? Ay, ¿qué le parece? Todo coincide que usted tiene buen corazón. Claro que lo tengo, chico. El primer trasplante de corazón que se hizo en el mundo me lo hicieron a mí. No, ¿qué tiempo hace de eso? A verán, a verán, unos once años. Once años. Sí. Yo hubo que vaya de entretenido tragarme una semilla de mamoncillo de esa de... Ah, sí, de una frutita pequeña. Sí, tenés para esa. Sí. Me la tragué, ¿sabes? Y eso hubo de trabárseme en la circulación, en la respiración. Ajá. ¿Oíste? En la lucha mía, pues corrió y entonces se me tragó, comprende, en el... ¿cómo se llama? En la pared del ventrílogo. ¿Qué ventrílogo? ¿El ventrílogo pared? No, chico. A ver, a ver, a ver, a ver. En la pared del ventrículo. Sí. Sí, en la izquierda del corazón, ¿no es? Muriéndome, muriéndome. Sí, ya, ya. Cuando el médico que me insistía, ¿comprende? ¿El médico no sé qué? El médico que me insistía, el que estaba... El que insistía, el que usted vivía. No, no, el chico, que me estaba... El médico que me asistía. ¿Tú también tuviste eso? No, 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 sí. Ajá, el médico que me asistía, ¿comprende? Se apareció con un corazón. Ajá. Y me lo injertó ahí y ya tú sabes. Bueno, ve que acá hay de quién era ese otro corazón. Chico, era de una doña, ella, vaya. Era una mujer muy alegre, que había vivido, vaya, derrochando dinero y viajando el mundo, pero ella tuvo la pobre un accidente de aviación y en el momento de morir le sacaron el corazón y me lo pusieron a mí, sí. Bueno, pero no dejan de tener razón estos señores. Sí. Porque el corazón de una mujer es más delicado que el de un hombre. Sí, sí, claro, eso sí es verdad. Con un corazón así. Sí. Eso se ve un tema simpático. Sí. Más agradable. Sí. De conversación amén. Gracias, gracias. Más, eh, bastante bien parecido. Sí. De una mirada aversión pelada. Sí, sí. De una sonrisa envidiable. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, que el corazón me traiciona. Número. Ándale este peso atrepedible para que se le ponga el corazón duro. Ni hay cosas más grandes. Y dígame, ¿cómo fue que lo estafaron estos señores? Este señor. Sí, señor. Pero usted, yo me había ganado 10.000 pesos en la lotería. Sí, señor. Y entonces me había hecho el firme propósito. Ahí está. Diez mil pesos que me ganaban las loterías. Yo con esto pensaba meterme en un negocio, pero qué vale, que me voy a ir de fiesta y de trago y lo voy pero a descuartizar en una semana esto yo. Mira cómo es la cosa. ¡Arriba, está abierto! Gracias. ¡Che viejo, che viejo! Déjame felicitar de antes que nada. Sí. Che viejo, te felicito por haberte ganado esos diez mil pesos. Sí. ¡Dame otro abrazo, hermano! ¡Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias! Sí, óyeme, pero no te ocupe, tú te vas de fiesta conmigo, que estos diez mil pesos los vamos a romper nosotros, pero óyeme en dos patadas para que lo sepas. ¿Eh? Te lo agradezco, che viejo. Sí, por ver. Estando lejos de la familia... Sí. ...no tengo gusto para nada. Ah, bueno, ¿tú te lo pierdes? Por mi madre que tú te lo pierdes. ¿Y esta quién es, tu señora? No, ese viejo. ¿Eh? Es una pobre cheguita que la acabo de saludar... Sí. ...de las muerdas de una... Oh, María. ¿Tiega esto? Sí. Sí. Totalmente. ¿Y por qué usted anda sola por esa calle, señora? ¿Por qué no me queda más remedio, señor? Sí. Soy viuda y tengo que buscar el sustento a cuatro criaturas. Oh, María. Che viejo, decime una cosa. No te parte el alba lo que acaba de charlar. Ah, sí, ya lo sé, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Déjate de eso, chico, hombre. Che viejo. ¿Eh? Pero si no tenés... Tienes la manera de ayudarla. Sí. Che viejo, a vos te ha caído el dinero como el maná del cielo. Sí, ya lo sé, sí. ¿Por qué tú quieres que le dé algo? Dale. Está bien. Vaya. Aquí tiene una monedita que tenía guardada ahí de señuelo hace un montón de tiempo en el consuelo. Che viejo, ¿qué tacaña eso? No, no va, no va. ¿Eh? No. Es un níquel americano con el búfalo agachado. Pues, óyeme, agítalo para que se pare y saque corriendo porque yo no te voy a dar más nada, para que lo crepas. Dejate de eso. Pero tiene algún noce, rilicuo. Pero ¿por qué estás haciendo el ridículo, che viejo? ¿Por qué no le regalás cinco mil pesos, che viejo? Y al cabo te acabas de sacar la lotería. ¿Cinco mil pesos? ¡Claro! Démelo cinco mil pesos, caballero. Para ponerme los ojos de vidrio y poder ver. Pero ¿cómo vas a ver con dos ojos de vidrio, criatura de Dios, chica? Pero, che viejo, ¿pero no conoces el nuevo invento norteamericano? Ah. Unos ojos de cristal electrónico... Sí. ...que le sirven igual que los propios. ¿Sí? Sí. Ay, sí, señor. Esos son los que yo quiero. Ay, pero rosados. ¿Rosados? ¿Y por qué tiene que ser rosado? ¿Qué coquetería es esa? Ay, porque por negra que me resulte la vida, ay, lo veo todo color de rosa. Mira, con todo eso tú le dices a la ciega que si quiere que se quede, se toma su trago, agarra su jalao y después se va. Pero de esa cantidad de cinco mil patagonios, ni hablar, ni hablar. Che viejo. Che viejo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Total, un dinero que no te ha costado el trabajo ganarlo. Además, piensa que es una obra de caridad, che viejo. Mira, haces esta obra de caridad y te juro que mañana mismo te vas al cielo con todo y zapato. ¿O qué mañana mismo si yo no quiero dar ese viaje tan pronto? Señor, señor, hágalo por mis hijitos. Madre María. Hágalo por mis hijitos. Che viejo, ha sido una buena hora, no te parte el alma ver este cuadro. Decime, ¿no? Sí, hágalo por mis hijitos. Sí, por la mamá de los hijitos también, hombre. Qué barbaridad, chico. Sí, yo lo cuento, ya lo tengo, chico. Qué barbaridad. ¿Me permitiste lo cuento? No, déjame contar a mí. Déjame contar a mí. Yo soy un vivo de la vida, patagón. Está bien, che viejo. Vaya. Es que fue tan sentimental. Dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil. Yo sé que este dinero no lo va a ver la ciega. Me imagino. Que viejo, te lo juro a vos. No lo va a ver. No lo va a tocar. Tome, señora. ¿Eh? Y póngase sus ojos de vidrio. Ay, gracias, señor, gracias. Me han rendido por canacho. Ay, señor, señor, ¿dónde tienes la mejilla para darle un beso? ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde? Esta es la mejilla para ti, ¿eh? ¡Qué acto tan sencillo! Cinco mil pesos me ha costado el beso. Gracias, señor. Ay. Sí, viejo, pero te tengo que sentir rendido de satisfacción. Sí, rendido, sí. ¡Pelicito que te dé un beso a vos! No, no, deja, deja. Mira, llévate mi retrato y lo besa allá en la casa todas las veces que tú quieras. Gracias, señor, patino. Ok, viejo, ok. Chico, viejo. Chico, viejo, chico. Ya, esto acabó de comprender. No venga más por aquí, chico. Oye, ave maría. Pero será Pio Silva, chico. ¿Eh, por dónde entraste tú, chico? No, aproveché que Patagonia salió y dejó la puerta abierta y entré. Ah, sí, sí. Ay. Ay, pero qué de gracia más grande. Cálmate, cálmate. Todo en la vida tiene arreglo, cálmate. Otro cielo, ¿no? ¿Qué es lo que me da? ¿Hay algún problema? ¿Hay problema? Señor, señor, mire. Mi marido, mi marido está al borde de la tumba. Lo empujé loco del pie para que acabe de caer en el hueco. No me traes ese problema crítico. Tres patines, no la trates así. A una dama abatida por la desgracia no se le trata así, tres patines. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa a su marido? Lo vamos a ver, chico, ¿eh? Mire, que si no se opera, se muere. Se muere. Bueno, siéntese, siéntese, dame a favor. Gracias, señor. Ay, y todo lo que me trae calmar en la vida del diablo. ¿Qué es lo que le pasa a su marido? ¿Qué es lo que le pasa a su marido? Mira cómo está, tres patines. Es que me trae caliño, tú a mí del diablo. El marido, tres patines. Ya lo sé. Ay, perdón, señor. Oígame, ¿y qué operación tiene que hacerle a su esposo? Casi nada. Hay que sacarle un riñón. Un riñón, tres patines. Y el médico pide cinco mil pesos por la operación. Cinco mil pesos. Déjenle ese riñón adentro al hombre, caballero. Déjenselo adentro, ¿eh? Hay que sacárselo, señor. Sí. Claro. Y si no, ¿se muere? ¿Se muere? Se muere, tres patines, se muere. ¿Qué es verdad que se muera el hombre, chico? Tres patines. ¿Eh? El destino lo ha traído a tu puerta. Tienes que salvar una vida, tres patines. Ya ve. No me presiste, polo. No me abrigo a tres patines. Ya no sé, no me presiste, chico. Hombre. Mire, mire, señor. Sí. Es que la vida de mi esposo depende de usted, por favor. Sí. Dice que yo soy insigne, Dios, señor. Sí. Ahí está. No es que mi esposo está grave. Estoy igualita que mi amiga Pilar. Sí, sí, mija, sí. Ay, Dios mío, sí. Tres patines. ¿Eh? Dale el dinero. Si no le das el dinero, se muere, tres patines. ¿Qué se muera? Yo pago el entierro, que es más barato, polo. Con ochenta lo tiro. Con ochenta lo tiro. Tres patines, no digas eso. El hombre está tirado en la cama, en un hospital, esperando por tu ayuda. ¿Qué quiere? ¿Mandarlo al otro mundo o salvar una vida? ¿Eh? Salva una vida, tres patines. Sí, yo sé. Si se muere, te queda ese cargo de conciencia. Sí, sí. Comprende, tres patines. Cinco mil pesos. Una vida que se salva. El señor, ¿eh? Si mi esposo se muere, será por su culpa, señor. Sí. Y usted se queda... Por favor, señor. Cosa más grande, sí. Se va a borrar los huecos de la María, ¿eh? Se va a borrar. Él no estáis nervioso. Ya lo sé, ya lo sé, sí. Cosa más grande, chico. Polo, ¿y cuánto es lo que cuesta el dinero? Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Déjame ver si me fila el canal del dinero. ¿Qué es lo que queda aquí? Cinco mil pesos. Tome, doña. Toma. Y sáquele el riñón a su marido. Aunque sea por la boca, se lo saca, chico. Ay, gracias. Sí, hombre, sí. Ha salvado usted la vida de mi esposa. Sí, ya lo creo que le he salvado. Usted me permite que le dé un beso de agradecimiento. Sí, sí, bórreme de la ciega de aquí, déjame, por favor. Ay, gracias. Muchas gracias, de nada. Tres patines. Sí. Gracias. Sí. Gracias, tres patines. No te beso porque tengo catarro. Sí, yo lo sé, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a saber, chico? Pues, no lo demoro más. Sí. No lo demoro más. Váyase. Ha salvado una vida, tres patines. Sí, una vida. Sí, una vida. Una vida, una vida de mi esposo. Muchas gracias, señor. Que Dios se lo conserve. Gracias, gracias, señor. En formol, en alcohol o algo. Y ahora, a comprar billete de nuevo, a ver si adivino de nuevo el premio. ¡Cosa más grande la vida! ¡Gracias, patines! Ni Patagonio, ni Polito. Le pusieron a usted una pistola en el pecho para quitarle el dinero. ¿Usted lo dio espontáneamente? No, no, instantáneamente no. No. Media hora, insistiendo ahí, hasta que no me quedó más remedio que dar. Yo he dicho espontáneamente. Sí. ¿Usted lo dio por su voluntad? Sí. Dígame, Julieta, ¿cuándo fue que se operó usted de la vista? A los dos días de recibir el dinero. ¿Y ve bien con los ojos de vidrio? Mmm, perfectamente, señor juez. Mire, le puedo decir la cantidad de arrugas que tiene en la cara, y hasta contar a los pelitos que le salen por la nariz. Bueno, y eso que se lo peina para los lados aquí, para que le luzca a bigote. ¡Cállate a boca! ¿Y usted, Felicia, ya operó a su esposo? Sí, señor juez. Con los cinco mil pesos, se pusieron los riñones, el hígado y los pulmones de carnero. Y ha quedado, pero de lo mejor, señor juez. Cuando le corte la lana, me la da para tejerte un suete, ¿me hace favor? ¡Oiga! Pero, ¿cómo es posible que mi esposo vaya a producir la lana, señor juez? Porque no, si ya es más carnero que gente, hombre, pero... ¡Oiga, señor juez! ¡Párense la boca! Bueno, no me queda más que felicitar a Patagonia, que gracias a su gestión, la señorita Julieta recobró la mente. Bueno, si dijo, la verdad es que yo vivo de hacer todo el bien que fue. Donde no le necesitas, acudo inmediatamente y le alivio. Sí, sí, acude y le alivio, pero con el dinero mío, Patagonia. ¡Allí es el labor! ¡Allí es el labor! ¡No me ha dejado la vida! 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 Y usted, polito, le digo lo mismo. Pues, por su gestión, esta señora tiene a su esposo ya sano y salvo. ¿Eh? Es que yo soy así, señor juez. Yo hago el bien sin mirar a quién. ¡Sin mirar a quién le quita la plata! ¡Este pasa! ¿Qué señor juez? Perdóneme, pero no le hice saber una nota que hay aquí de la policía. Ahora me va a decir la nota. Eh, sí señor. Me ha dejado. Hecha la investigación pertinente del caso, se llegó a la conclusión que las mencionadas Felicia Motoneta y Julieta Tacorompe son dos delincuentes fichadas como peligrosas, contratadas por el tan Polito y el conocido Patagonio para llevar a cabo el truco que culminó con la estafa de José Candelario Tres Patines. Pues yo no modifico mi conclusión. Por algo soy el juez y hago lo que me da la gana. Pero ven acá, ven acá, chico. Óyeme, tú tienes que hacer caso a un parte de la policía que dictamina quiénes son esta gente, chico. Tienes que tomar en consideración nada. Yo no tomo en consideración nada. Yo hago lo que me da la gana. Toma que aunque sea un conocimiento. No me tengo que tomar en consideración lo que me han puesto así. Bien, está bien. Tomenos a un secretario que vaya a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! A mí no hay quien me detenga a la hora de sentenciar. Y yo me puedo equivocar las veces que me convengan. Será un fallo extraordinario. Y aunque resulte al revés, usted irá a cumplir un mes junto con el secretario. ¡Cosa más grande! 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 ¡Cosa más grande!